...tiempo, centro y nadie marcaba a Lucho González que como en un entrenamiento eligió donde poner la pelota con el parietal derecho y vencer a Torrico iban 3 minutos y Atlético Paranaense con la anuencia defensiva de San Lorenzo la complicidad de falta de marcas del equipo de Aguirre se ponía en ventaja dispuso de situaciones para marcar el segundo y llegó este choque entre Sid Clay y Ceruti que para el árbitro fue penal, para nosotros no Blandi tenía la chance de empatarlo a los 30 del complemento el arquero un palo, la pelota afuera